¿Conocieron la parte humana tuya? ¿Quién es? ¿Es la mujer mía? ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Ana Carolina! ¡Ya no soy demasiado duro este tipo! ¡Ay! ¡Habla con Ana! ¡Habla con Ana Carolina! ¡Echa pa' acá! ¡Ana Carolina! Usted sabe que el ladrón juzga por su condición y todos los cueros creen que las demás cuerean. Ahora, Ana Carolina que fue llevada para la entrevista y vieron a Ana Carolina en la discoteca con el Teca. De una vez dijeron, ah, pero fue que Ana se lo fue a dar. Le voy a decir algo, Ana Carolina es una mujer soltera. Ahora, yo le voy a decir algo, esa es una dama. Eso no es un grillo. Ana Carolina no es un grillo a los Amélia, no es un grillo a los Carolina Aquino. No es un grillo como las extremas, que agarran y se acuetan con cualquiera. Ana Carolina la conocemos hace años y es una mujer de relación por sentimiento, no por dinero, porque Ana Carolina es millonaria. Esa que estuve ahí es millonaria y tiene negocios. Real. No necesita el dinero de Tecachi, ni necesita el sonido de Tecachi. Real, porque ella siempre ha tenido su sonido, ella. Pero es tremenda mujer. Es una mujer para un hogar, es una mujer para una casa, no es una mujer para un relajo, ni que para una noche. Real, y la queremos, la adoramos. Como desde el primer día, tenemos años conociendo a Ana Carolina, le tenemos mucho cariño y mucho aprecio. A ella y a la familia es una mujer luchadora y todo lo que tiene, Ana Carolina lo ha conseguido trabajando, no cuereando como la demás. Real. Ahora, si ella se quiere dar una oportunidad con Tecachi, que se la dé. Si ella quiere dejar que el choriquitín se le acerque y tener una relación que se la dé, la apoyamos. Si Ana Carolina quiere darse una oportunidad con Tecachi, se la damos, pero sabemos que el loco es un loco. ¿Me entiendes? Ahora, Teca. De acá, Teca. Esa que tú viajas calladita en la Carolina, esa te mata, esa te arranca el caco, esa no juega. Esa no es J. Linde que tú con un brazo, qué sé yo qué y pelea. Esa te estralla. ¿Tú la has visto al tamaño de esa mujer? Esa mujer agarró a Amelia Alcántara cuando trabajaban con Bebeto y le dio tres trayones en el baño, como que quitársela. Tuve a Amelia de que boceando, mira qué sé yo qué, pero tú sabes, Amelia, que si tú inventas con Ana, Ana, agarrarte y darte dos trayones, no va lejos. Esa es guapa, esa que tú veas es guapa, pero tiene corazón y tiene sentimiento. La queremos y la amamos real.